En el operativo efectuado el pasado sábado 16 de octubre por el Intendente Cristian Serrano, Comisaría, Jefatura Política y Policía Nacional, realizaron la clausura de una fiesta clandestina en el Cantón Santa Elena. En el lugar se pudo evidenciar que los asistentes no portaban cédula de identidad y además que el sitio no contaba con las medidas de bioseguridad. Activamente en estos momentos se acabe clausurado de una fiesta clandestina donde las personas no portaban sus documentos de identificación. En el momento en que se les hizo el respectivo control no supieron presentarlo. Asimismo se hizo la retención de las bebidas alcohólicas que se encontraban en dicho lugar y también no cumplían con los protocolos de bioseguridad. Recordemos que estamos todavía en pandemia y no esperemos que exista un rebrote. Además se realizó el decomiso de bebidas alcohólicas que se encontraban en el establecimiento. Asimismo existe una resolución del COE Nacional del 14 de octubre. No existen permisos para ningún tipo de eventos de concurrencia masiva. En ninguna parte del territorio nacional ninguno de los intendentes puede otorgar este tipo de permisos. Vale mencionar que según resolución emitida por el COE Nacional de fecha 14 de octubre del presente año, no existe autorización para emitir permisos para eventos de concurrencia masiva. Desde la provincia de Santa Elena, Naomi Macías, Fusión Informativa. Gracias. Gracias.